Recuerdo que desde muy pequeña las amigas de mi abuela, incluso algunas amigas de mi mamá, se reunían a las 5 de la tarde para la hora del té, como lo estamos haciendo ahora. Hoy esto se ha convertido en la hora del lonche. Pero ¿sabes tú de dónde viene esta costumbre que tenemos los arequipeños? Hoy día lo vamos a descubrir, porque el tema del que hablamos hoy son las costumbres e influencias europeas en nuestra vida cotidiana en la República Independiente. Bueno, República Independiente, ya estamos aquí con Rafael Longui, él es profesor de Historia y muy conocedor de estos temas. Y bueno, lo primero es saber cuáles son específicamente estas influencias europeas en Arequipa, desde cuándo y cómo es que se han continuado en estos días. Sí, bueno, Anderita, es realmente un tema interesante porque pocas veces nos hemos detenido a pensar en esa parte. Siempre hablamos de la influencia prehispánica, inca, nuestras raíces incas, o la hispana. Pero esa última parte que tiene que ver con las influencias inglesas, palestinas, italianas, francesas, son parte importante de nuestra vida y sin embargo no hemos hecho un esfuerzo por reconocerlas, identificarlas. Están metidas en todo, ¿no? Principalmente cosas como lo que acabas de decir, tomar el té, ciertas palabras y desde ahí hasta temas quizás que se pueden ver en algo más material como es la arquitectura, por ejemplo. Por ejemplo, esta hora del té que era a las 5 de la tarde, era la hora inglesa, ¿no? La hora inglesa que es en punto, ¿no? Como la hora peruana, que tenemos que cambiarla, por favor. ¿Y cómo se fue desarrollando esto? Bueno, los ingleses tuvieron siempre esta costumbre del té, sobre todo desde que, en virtud de su presencia en las colonias en la India, trajeron esta hoja que, dicho sea de paso, causó furor en Inglaterra y entonces se establece allí como todo un ceremonial, un ritual del té, ¿no? A las 5 de la tarde, como bien has dicho. Y es conocida la puntualidad inglesa, justamente, ¿no? Tanto así, mira, que por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial una de las mayores preocupaciones de los que se tenía a cargo la logística del ejército británico era llevarles a los soldados té y un pastelillo. Ambas cosas, podían faltar muchas cosas, pero esas dos no, ¿no? De hecho, afectaba gravemente la moral. Creo que los ingleses dejaban de ser ingleses y es que no tenían eso. Entonces, entendiendo eso, lo importante que era para ellos y sabiendo que por el tema del ferrocarril, ¿no? El ferrocarril del sur, que durante mucho tiempo ellos lo han administrado y han tenido mucho que ver también con la construcción, entonces había una presencia de familias completas inglesas viviendo aquí. Y esa costumbre, entonces, a raíz de eso es que se contagia hacia otros hogares de Arequipo. Desde el planteamiento de una arquitectura de claro sello victoriano, y esto no solo la ciudad, sino también, por ejemplo, en Moyendo. En Moyendo es muy, muy evidente. Pues sí, si uno está en Moyendo, por momentos pareciera que está en la locación de alguna película norteamericana de estas del Cowboys, ¿no? Porque prácticamente el planteamiento es el mismo, ¿no? Es decir, allá como acá se planteaba esa misma arquitectura, pero también por el hecho de usar a veces las mismas maderas. Pino de Oregon, por ejemplo, ¿no? Que aquí era traído en los barcos como lastre, porque venían casi vacíos y se llevaban materias primas. Entonces esto, como desecho, lo dejaban y era aprovechado en los puertos, fundamentalmente. Pero más allá del tema de la arquitectura, también está incluso esto en el trazado urbano. Uno, por ejemplo, va por las calles del centro histórico, son calles perfectamente rectas, ¿no? Es un orden totalmente racional. Es el trazado de Damero que trajeron los españoles, pero, por ejemplo, llegando de Siete Esquinas hacia Vallecito, ese orden desaparece. Da paso a otro, que por momentos parece caótico, ¿no? Pero en realidad es un orden que se estructura en función de, por ejemplo, las rotondas, como la que tenemos acá en Vallecito, y en torno a eso manzanas que ya no son cuadradas, y calles en las que no puedes perderle porque no da lo mismo regresar por la paralela como en las ciudades cuadradas, ¿no? Ahora, todo eso se ha mantenido, ha sido una influencia, y también en el momento en que se va dando, ¿se da una fusión entre lo inglés y lo peruano? ¿O cómo es que se va juntando? ¿O sólo tenemos lo inglés en estas zonas delimitadas en Arequipa? Mira, tu pregunta es sumamente interesante, porque lo maravilloso de todos estos procesos culturales es que no simplemente consiste en adaptar una cultura, sino en generar una nueva. No es solamente traer un postizo, digamos, de afuera y insertarlo en nuestra cultura, sino que en torno a esto se genera todo un espacio nacional, lo que se llama, bueno, en otros términos, sincretismo, ¿no? O sea, no es juntar dos culturas, es crear una nueva a partir de otras dos. Entonces, obviamente, la ceremonia del té en Arequipa no va a ser igual que en Inglaterra, tendrá algunos elementos, para empezar por la puntualidad, como decías, pero también, por ejemplo, a la mesa se incorporan cosas que no hay, no estaban previstas originalmente, como los quesos de paria, las aceitunas de yauca, ¿no? Y una serie de cosas que ya son aportes locales. Bueno, la ciudad primigenia era lo que se llama el centro histórico, es decir, las 49 manzanas del damero original. De ahí surgieron algunas otras calles. La primera, por ejemplo, que debe haber sido toda una novedad para la gente de entonces, porque era una calle más, en una ciudad que por muchos años no creció, es la llamada, y el nombre hace alusión a eso, ¿no? Calle Nueva. No, la Calle Nueva. Y luego se va planteando cada avenida, la avenida Goyené de Independencia, es un hito que marca toda una época de crecimiento. Por mucho tiempo, cada una de esas avenidas fue el límite, ¿no? Después de eso, el verde. Pero, como ves, pues ahora incluso estas avenidas ya han quedado en medio del radio urbano. La ciudad crece, básicamente, bajo esta influencia, hablamos de la segunda mitad del siglo XIX, hasta el XX, por las zonas que hoy identificamos como, por ejemplo, Vallecito, la avenida Boloñesi, frente al Club Internacional y parte de Yanaguara, donde se establece una zona residencial que, de hecho, ese espacio es preciosa, ¿no? El Boulevard Parra y toda la zona aledaña al ferrocarril. De hecho, de esto se articula a la presencia misma del ferrocarril. Y se me alegre también, ¿no? Probablemente estoy olvidando una que otra zona creíamos entre las más significativas de estas avenidas. Alegre, ¿no? Hay casas ahí tan bonitas. Y todo esto también, de alguna manera, ha hecho que muchas de esas familias se queden, ¿no? Muchas de esas familias inglesas se quedaron e hicieron que Arequipa también se pusione a ese nivel. Sí. Durante algún tiempo se produce una suerte de binomio, ¿no? Empresarial-familiar. Estoy tratando de acomodar un poco el término. Lo que pasa es que muchos agricultores arequipeños, de alguna forma se vean capitalizado con el trabajo del agro. Y llegan algunos europeos, algunos casos con capitales y otras veces, más que nada con capacidad técnica para desarrollar industria, ¿no? Y una visión distinta. Entonces, muchas veces se producen este tipo de alianzas, que son muy fructíferas, y sin embargo, estas se sellan a través de una institución que por mucho tiempo tuvo más de acuerdo comercial que de cuestión afectiva del matrimonio, ¿no? Entonces, muchos matrimonios se daban entre estas dos facciones, digamos, y de esa manera se consolidan sólidamente estos binomios comerciales, culturales, sociales. Entonces, un ejemplo, ¿no? Bueno, hay varios, pero así. Tenemos, por ejemplo, en la industria textil, a la familia Forga con la fábrica de textiles, el Huayco, que era además toda una microciudad. Tenemos a Michel, tenemos el caso de, por ejemplo, la Ibérica, ¿no? que viene a ser la industria constituida en la equipa más antigua, la Ibérica. Y todas ellas tienen que ver con extranjeros. A partir de este binomio comercial o afectivo que se formaron entre arequipeños e ingleses, ¿podríamos decir que los arequipeños hemos adquirido en la personalidad, en la forma de ser, en la ciudad, cosas que nos trajeron los ingleses? Sí, que los trajeron ellos y que ya son nuestras. Más allá del tema, porque siempre vamos, aterrizamos en el tema gastronómico, no sé por qué siempre, ¿no? Pero más allá de eso, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, incluso ya yendo al nivel más popular entre los arequipeñismos, los llamados arequipeñismos, ¿no? Estos localismos, estas manifestaciones del habla propia del poblador de Arequipa, hay cosas, por ejemplo, como la palabrita esta, algunos antiguos arequipeños decían, digamos, estaba una reunión y alguno de ellos ya se ha llevado por el influjo de la chicha u otras bebidas, terminaba, tenía una conducta por demás, desenfadada, se despabilaba y entonces algunos solían decir, bueno, se les soltó el breque, ¿no? Se les soltó el breque en alusión a la palabra breque, que probablemente lo aprendieron, lo aprendieron de los operarios ferrocarrileros que manejaban este breque, que era el freno justamente, y que también se dio entre los operarios del tranvía. ¡Qué interesante, Rafael! Y de verdad, este tema yo creo que todavía da para más. Hay muchas cosas lindas que hablar acerca de nuestra Arequipa y de descubrir nuestras raíces, ¿no? A partir de la historia, a partir de las cosas que se han mantenido hasta nuestros días y que en muchos casos no sabemos de dónde vienen, pasamos por esos lugares todos los días y no conocemos su historia. Creo que tenemos que agradecer también al Hostal del Balcón que nos ha acogido hoy día acá y donde hay cosas muy lindas que seguramente ustedes han visto en el reportaje. Y te agradecemos nuevamente, Rafael, por haber estado con nosotros hoy día haciendo que conozcamos un poco más las cosas lindas de nuestra República Independiente. Bueno, muchas gracias. De hecho, porque ustedes, a través de su programa, siembran una cultura regionalista, pero para eso hay que tener base, no hay que ser chauvinistas, sino hay que ser regionalistas, ¿no? Muy bien, Arequipa, República Independiente. Entonces, en otra oportunidad, seguiremos conociendo un poco más de nuestra historia, de nuestra hermosa Arequipa.